Reciproco, paso, un, dos, tres, 3, me dormiden, meto la derecha, un phone Un poco ir para la sacarla Repito Tomo, paso, 1 2 3, pego para la pifa Derecha y el phone para la sanita ¿Vale? Tom, shank, derecha, roche derecha Vive, mano derecha, conchis Izquierda, paso, derecha, pulso derecha Izquierda, meto la derecha de una vez ¿Vale? ¿Vale? Venga, ahora. ¿Qué digo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vende la tele? ¿Vale? 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 Si, perfecto. ¿Cuál es el cagón? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.